Hola gente, estamos aquí desde el centro y pues mi nombre, como saben, es Daniel Anaya y estoy bien contento. Estamos en las interacciones del Centro de Investigación Educativa y pues yo me siento bien contento porque hemos estado trabajando cosas bien interesantes, bien locas con relación a la investigación educativa y esto es, no sé, novedoso porque cambiar el pensamiento de la gente no es fácil. Además, la investigación, piénsense Carl Sagan, piénsense quien ustedes quieran, es importante en nuestros escenarios sociales y nos permite entender la realidad misma. Por eso investigar, pues nos da como esos otros pequeños espacios de la realidad que luego no vemos, que no son cercanos a nosotros. Pienso hace 100 años cuando no se sabía sobre el tiempo, que el tiempo era relativo y se seguía pensando que el tiempo era constante, ¿no? O pienso en este momento, ¿no?, con el bosón de Higgs, o pienso en la posibilidad ya de sacarle fotografías a los sellos negros, es fantástica. Entonces la investigación nos ayuda a ver esos pequeños pliegues de la realidad que no son evidentes a simple vista. Y para eso tengo a una súper invitada el día de hoy, que es una colega mía que trabaja acá en el Centro de Investigación Educativa y pues nos va a estar hablando de su investigación. Súper interesante. La verdad, yo no sé de qué trata su investigación, pero por eso la invité, ella es Iri. Iri, contento. Hola, Dani, muchas gracias. Muy bien. Agradecida por la invitación. Bueno, no, yo te agradezco que hayas venido y pues lo primero que te quiero preguntar es esto. ¿Qué estás investigando ahorita acá en el Centro? Bueno, se trata de una investigación ya concluida, próximamente pues ya para presentar el grado. Esta investigación va orientada a educación primaria. Se trata sobre los logros y necesidades en el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de quinto grado. Es un caso de estudio. Esto, fíjate que es muy interesante cómo surgió. Yo me encontraba laborando en una institución particular en el estado de Puebla, en San Martín, para ser más específica. En esta escuela, bueno, tú sabes, ¿no? Hay consejos técnicos en donde pues se plantean metas, se valoran los avances de los estudiantes. Y precisamente en este mes con mes en el que no veíamos como estos avances, particularmente en el área de matemáticas. En español y en las otras asignaturas sí había como este, el logro de metas, no al 100%, pero sí se veía este avance en los estudiantes. Pero en matemáticas veíamos que era una situación en la que los estudiantes pues simplemente no avanzaban y no sabíamos por qué razón. Entonces, surge ahí como este interés de saber por qué no logran los aprendizajes estos estudiantes en quinto grado. Un aspecto importante que a partir de la literatura, de la revisión del plan de estudios, quinto grado es un grado, vaya la redundancia, en el que es la integración de todos los contenidos, de primero a cuarto. Como que es el grado que concentra todo, porque ya sexto es como un repaso ya de quinto, pero ahí se concentra como que es el mayor peso quinto grado. Entonces, surge ahí esa necesidad o ese interés por realizar esta investigación y uno, bueno, en la revisión de la literatura, uno de los autores que encontré, que me pareció importante para el respaldo de esta investigación fue a Bishop. Bishop plantea que los estudiantes o los alumnos deben desarrollar ciertas habilidades para lograr un aprendizaje en matemático. Entonces, comencé a revisar esta investigación, bueno, pues, la base en este autor, las habilidades que él propone es diseñar, explicar, jugar, diseñar y evaluar. Entonces, si logramos que los estudiantes desarrollen estas habilidades, ellos podrán aplicarlas en la resolución de problemas, porque es ahí donde los estudiantes se ven un tanto, como decirlo, carentes para poder resolver problemas. Es en la resolución de problemas donde ellos presentan mayores dificultades. Esta investigación, bueno, pues, es bajo un enfoque mixto, descriptivo, valorativo. Para el diseño del instrumento, bueno, pues, diseñamos una encuesta, digo diseñamos porque la doctora Ana Berta es mi tutora y junto con ella, pues, diseñamos el instrumento. Y diseñamos una encuesta, primero para obtener como sus datos sociodemográficos, conocer un poco más de aspectos que puedan determinar algunos factores que ayudan o limitan el aprendizaje en las matemáticas. Y otra segunda parte de dos problemas que aplicamos a los estudiantes, tomando como referencia el plan de estudios 2011, que en ese entonces era el que estaba vigente, ¿no? Considerando los estándares curriculares, se diseñan dos problemas en los que vemos si los estudiantes qué habilidades aplican a partir de las que propone B-Shop. Y a partir de eso, realizar el análisis en cuanto a qué logran y qué hace falta por reforzar. Ajá. Fíjate que está bien interesante esto que me estás comentando. Yo creo que, por ejemplo, Bigox, que ya lo mencionaba, esto del juego. Entonces, ahorita que lo escuché, me parece como necesario, inclusive, que nos cuentes, o no cuentes, que le cuentes a toda la gente que nos está viendo, esta onda de cómo juegan. O sea, ¿qué cosas hiciste para que los chavitos se pusieran a jugar y pudieran como entender el problema y decir, bueno, lo vamos a resolver? Porque, no sé, ¿cómo fue? Bueno, en una primera etapa fue como, primero, observar cómo ellos lo resuelven y en una segunda aplicación con esta, este, como lo que tú dices, con estas estrategias de orientarlos en cómo desarrollar estas habilidades para la resolución del problema. Y, en particularmente, la habilidad de jugar, les permitimos, primero, pues, que hagan uso como de la imaginación, ¿no? O sea, imaginen la situación, que están viviendo la situación del problema, ¿no? Recuerdo que era el terreno para que se iba a diseñar como un jardín, juegos, y era la extensión del terreno y determinar si se quería como cerrar para que no entraran como otros niños. Que entraran animales, entonces, fue como diseñar que ellos imaginaran en la escena del problema y, entonces, entre ellos, que pudieran, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué fórmulas? ¿Qué herramientas a ellos de otras, este, vamos, de otras, como materias, vincularlas con el problema, ¿no? O sea, lo que han visto y poderlo aplicar en la resolución del problema. No manches, y se me hace bien interesante todo esto que nos estás contando, porque regularmente las mamás, los papás, ¿no? Que están ahí con sus chamacos, no saben, no saben que el juego es una de las partes como bien importantes para que de aquí se les prenden como redes para la resolución de problemas. Incluso para la vida, no sé si te acuerdas, yo de niño jugaba como al mercadito con una caja de zapatos, ponía mi caja de zapatos como una caja administradora y los zapatos eran para venderlos y todo eso. Y agarrábamos los billetes del turista y con eso era como que cambiábamos y hacíamos cuentas y todo eso. Sí, sí tenías que hacer cuentas, pero bueno, para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a toda la gente que nos está viendo de lo que estamos haciendo aquí en el Centro de Investigación Educativa? Y no solamente de lo que estamos haciendo, sino de este acercamiento que tratamos de hacer con toda la gente que, pues, esta divulgación es necesaria para que la gente sepa, ¿no? Porque creo que la gente no tiene idea de que existe el juego, existe como esto de los diseños, existen estrategias para que los chavitos, pues, acerquen al conocimiento. ¿Qué es lo que les podrías decir? Sí, bueno, pues, primero que este es un espacio para eso, ¿no? Para divulgar lo que hacemos, las investigaciones, todo, pues, llevándolo a un escenario aplicable. Y que de cualquier tema, pues, salen muchas, también muchas líneas de investigación. Yo puedo decir que mi tesis no es una línea que ya se cerró, sino que salen para continuar esta investigación. Y, bueno, pues, invitarlos a que asistan, que conozcan a los investigadores que están en el CIE y las líneas que trabajan para saber acerca más de algunos temas que tal vez desconocen, que hay dudas y puedan, que puedan conocerlos, sí. Sí, 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 porque luego hay esta distancia entre investigadores y sociedad, ¿sabes? Que con este programa realmente tenemos las ganas, el deseo de unirlos, porque la investigación no solamente sirve para escribir libros y ya se empolven, sino que no sirven, ajá, se guarden, sino para que la investigación tenga un sentido y un impacto en la sociedad. Les agradecemos mucho y te agradezco mucho. No, gracias. Este es un espacio que dejamos de tiempo cuando quieras venir y echar el chisucito y el café conmigo, te lo puedes agradecer. Claro que sí. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula.